Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje técnica brasileña Así que espero que si les gusten estos tonos Y bueno, si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal También pueden seguirme por mis redes sociales, Instagram Y bueno, yo no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial súper bonito Bueno niñas, para este maquillaje voy a estar utilizando la paletita de Focayure, la So Hot Así que voy a estar utilizando la sombra marrón Bueno, ahora voy a estar utilizando una brochita así de pequeñita Y lo que voy a estar haciendo es dibujar, bueno, colocar la sombra y más o menos dibujando De así de esta manera Y aquí de esta manera Así De esta manera Ahora Lo que voy a hacer es solamente difuminar Luego vámonos a difuminar poquito a poquito En esta parte para que no quede marcado y así pues no se vea feo Y aparte pues ahorro en sombra ya que aplico un montón con otra brocha más grande Así como que va a chorrearse todo hasta por acá la sombra Y bueno, después la voy a quitar porque tengo que hacer esto de aquí Así que Pues es como que Para ahorrarnos la sombra Para no ser un tiradero Voy a estar utilizando esta sombra roja Bueno, más o menos roja Nos venimos con la sombra roja Y vamos a estar colocándola aquí Y difuminando a la vez Al momento que se va mezclando el marrón con el rojo Con el rojo como que se hace un color Un rojo pues oscuro No se llega a Pues a ver así tanto Tan, tan, tan clarito Bueno, más o menos tendría que quedarles de esta forma Bueno, luego Vamos a agarrar un tiso desmaquillante Y voy a empezar a limpiar, chicas Aquí Como también dándole forma a la vez En esta zona Bueno, chicas Ahí ya he limpiado lo que es Toda la parte que no quería Un poquito con el desmaquillante Ahora voy a estar utilizando este Body Es como parece una Bueno, tempera, no Como una de acuarela Pero, o sea, ahorita está seco Le voy a echar un poquito de agua Para poder hacer mi delineado Neón Como pueden ver ahí Así que ahorita regreso Pero es la de Yassi Cosméticos Es la de Yassi Cosméticos Y les voy a estar dejando en la cajita de información Por si se les antoja comprarse Porque realmente están muy buenos Para hacer pues estas cositas a los maquillajes ¿Qué les puedo decir de este look? Está todo fácil Lo único difícil que, bueno Podría decirles que es hacer el delineado Que es lo más difícil Porque tienes que tener un pulso Un pulso de Dios Bueno, ahí vamos Voy a comenzar lo de aquí Ok Así que se me complica hacerlo en cámara Así que voy a hacer una parte Y luego voy a hacerlo Para pegar mi espejo aquí cerquita Bueno Entonces Voy a venir El último Pues sería ahí Así Y listo Bueno Más o menos así tendrían que hacerlo Ahora Voy a hacer esta parte de aquí Que si necesito Pegar mi espejo bien aquí Para poder que me salga bien Así que ya regreso Voy a poner el pegamento Al lado del delineado Voy a estar utilizando este pegamento De Yassi Y lo voy a estar aplicando Con esta brochita de aquí Que es de Costal Essence Así que bueno Vamos a venir Y Y colocar En todo Bueno En el medio De todo Esto Bueno Al ladito De lo que es el delineado neón Así Ahora voy a estar utilizando El glitter De Yassi Que es bien doradito Voy a estar colocando El glitter De esta forma Así Y así Me voy a ir En todo Este sitio Ven así Y aquí también Si te sea difícil Necesitas paciencia Para poder hacer esto Mucha paciencia Y bueno Ahí ya quedaría Más o menos así Ok Ahora esta parte de aquí Lo voy a hacer fuera de cámara Voy a poner pegamento Y voy a poner El glitter De la misma forma Y ahorita Ok niñas Ya me lo puse Ahí quedaría así Ahora Van a agarrar Un cepillito Estos de ceja Y van a empezar A quitar Todo Lo que es Bueno En esta parte Lo que se cayó Y lo que no queremos Que esté pegado Bueno Y ya quedando De esta forma Así que con mucho cuidado Lo quitan Del delineado Neón Poco a poco Listo Ahora lo que voy a estar Haciendo Es colocar Ahí ¿Cómo se llama? Corrector En toda esta parte De aquí Del párpado Guanten Ahí Cerquita Tratan de Pues como Corregir Toda la parte De aquí Así Y luego Difuminan Bien Todo Voy a estar Utilizando La sombra Marrón Y voy a estar Colocando Lo que es La sombra Marrón Marrón En esta parte Más o menos Sin llegar A lo que es Bueno Dejando un pequeño Espacio en blanco Para poner El delineado Neón Así que Más o menos Hasta ahí Luego de eso Vámonos a Difuminar Aquí Para que no se vea Tan marcadote Bueno Ahora vengo Y voy a estar Colocando Lo que es La sombra Roja Bueno Voy a hacer Lo mismo Que encima Pero Nomás Hasta aquí El mismo Procedimiento Pero Un poco Más grande Así que Aquí Nomás Lo difuminamos Todo Super Chévere Lo difuminamos En esta zona Así un poquito Con otra brocha Con ya Las puntitas Limpias Para que quede Más o menos Pues así Un poquito Más difuminado Y no se ve Extraño La cosa Listo Más o menos así Y esa sombra La voy a estar Colocando Aquí Todo Y ya voy a sellar Pues toda esta parte Más o menos Como pueden ver Ok Así De este modo Y ya por fin Vamos acabando Este maquillaje La verdad ¿Qué opinaron? ¿Les gustó? Valió la pena Tanta concentración Vamos a usar La otra cosa Más difícil Que es Poner el delineado En esta zona De aquí Así que Voy a hacerlo Solo una parte Y luego Me voy a meter Bien en mi espejo Aquí Hasta aquí Ok Y luego Este Voy a ponerlo Hasta por aquí Ok Ok chicas Bueno Y ahí terminaría Este look Ahora me voy a poner Las pestañitas Bueno Voy a estar Utilizar Este Primer De Otsuo Chicas Que les recomiendo Es súper bueno Más me pongo Un poquito Ahí Y luego Lo traigo Por toda esta zona Ahora voy a estar Utilizando Mi base Esta Que es la de color Pop La que ya les tengo Harta seguramente Pero me encanta Me encanta Como queda el acabado Y lo paso Por todo Mi rostro Que difuminarlo bien Pueden hacerlo Con brochas No sé Con esponja Con su mano También No sé Como quieran Cada O sea En cada Con cada producto Queda diferente Lo que es El acabado De la base Con la esponja Queda diferente Con la brocha Queda otro Pues otra forma Otro acabado Muy diferente Al de la esponja Y con las manos También queda diferente Bueno Yo me he aplicado Con las tres cosas Con las manos Me gusta para un maquillaje Súper natural O en algunas partes Nomás que quiero Que Que podría Pues yo que sé Por ejemplo En las ojeras O así O a veces hasta uso Solamente corrector Y listo Bueno En esta zona El corrector Tienen que ponérselo De esta forma Para que así No solamente Alumbre esto Sino todo esto De aquí Ya a difuminar Despacito Toquecitos Lo que es el corrector Voy a estar utilizando La sombra Marrón Ahora voy a estar Poniendo sombra Marrón En esta parte De aquí Chicas La misma sombra Marrón Que usamos Voy a estar Utilizando Esta sombra Roja Bueno Más o menos Roja Ahora voy a estar Utilizando Lo que es La sombra Roja Y ponerlo Como sombra De transición Pero en la parte De abajo Así que Lo voy a difuminar Bien ahí Ok Utilizando Este Esta paleta De foca yure De iluminadores Y voy a estar Colocando Este iluminador De aquí En lo que es Aquí el lagrimal Así que Le vamos a poner Toda esa parte Wow Es que parece Un foco Realmente Súper Súper Bueno Estos iluminadores De aún más La paleta De Anastasia Voy a estar Haciéndome Bueno Voy a estar Haciendo El contorno Luego aquí Hacemos Pues lo mismo Que en el Otro Lado Y listo Para volvernos Más flequitas Luego aquí En la papada Y no eche mucho Solamente es un poco No tanto El de foca yure Voy a estar Utilizando En el tono Uno El color melón Listo Ok chicas Eso sería Voy a estar Utilizando Este pequeño Iluminador Que es súper bonito De la marca Saber Siempre me olvido Cesea Está bien bonito Y es el número U A ver El número 2 Es el número 2 Un poquito De iluminador Luego lo difumino Y luego En esta zona De aquí Y lo difumino Un poco Y se pone Mucho Mucho Iluminador Si es para foto Ahora Voy a estar Bueno voy a poner Un poquito aquí Y otro poquito aquí Listo Y voy a estar colocando Este En esta parte De aquí Así Para que se vea bien Bueno Que se dé una luz Ahí De esta manera Y aquí También Para este look Voy a estar utilizando La paleta de Anastasia Este color de aquí El más bajito Le puse un poquito De corrector El de Sigma En mis labios Que es este de aquí Que si les recomiendo Está muy bueno Voy a estar utilizando Este Gloss De color pop De la colección De Sailor Moon Ok Ay casi me pasa Uy no me pase Ok Bueno mis jimbuchitas Este es el resultado De este maquillaje De técnica brasileña Así que espero Que si les haya gustado No se olviden Dejen sus deditos arriba Y compartir este video Si es que les gustó Este maquillaje No se olviden Activar sus notificaciones Para el próximo video Y de esa manera Youtube les pueda avisar Y pues no se pierdan El próximo videito Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y ya nos vemos Hasta el siguiente ¡Gracias! Mi ¡Suscríbete al canal!